Me comentaba Francisco que yo esto también, aparte de tocar en casa y cosas, en instancias como esta, también, un poco matrimonios, él se va a cantar. Y tengo una canción especial, le he cantado varios matrimonios. Y nada, como quedan pedí varias veces, una vez en Perú, creo que está esta canción. Me llaman Historia del terror. Me llaman Historia del terror. Estaba haciendo siempre, mis cables en el piso de nuestra habitación. Nos vamos a besar, vámonos aquí. La tierra, los amigos, llévemonos el sol Ya fuimos la mejor historia de terror Los niños más avanzados en esta humanidad Nos vamos a morir, nos vamos a brillar La lágrima no espera, besémonos sin fin Ya fuimos lo mejor, seamos un marcar La carne y las raíces, la vida va a explotar Nos vamos a casar, el mundo va a decir bien Los discos en el piso de nuestra habitación Ya fuimos la mejor historia de terror Los niños más avanzados en esta humanidad Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Los discos en el piso de nuestra habitación Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Los discos en el piso de nuestra habitación Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie Nos vamos a casar, el mundo sigue en pie